Voy a conversar sobre la noticia que le dábamos al principio de esta emisión, la existencia de un fenómeno de nepotismo generalizado en el Poder Judicial Federal y el caso de Guanajuato que despunta en esa situación como uno de los lugares con mayor número de relaciones entre magistrados y jueces con los funcionarios que dependen de ellos como familiares o parientes directos o indirectos. En la línea telefónica yo le agradezco mucho a la maestra Leonor Ortiz Monasterio, investigadora de la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, pues que nos ayude un poco más a comprender la profundidad de este fenómeno. Leonor, buenas tardes y muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, pues nos parece de lo más valioso el trabajo que hicieron tanto usted como el investigador Julio Ríos. Cuéntenos un poco cómo ocurre la idea de entrar a fondo en el tema del Poder Judicial Federal. Sabemos que hay antecedentes también, ¿no? Sí, claro que sí. Muchas gracias. Bueno, un poco la idea de Julio Ríos al entrar a hacer este análisis. En la agenda pública ha estado mencionado varias veces la necesidad de una carrera de profesionalización en el sistema judicial, una carrera judicial, y entonces un poco la idea es como ver cómo funcionaba el sistema judicial, cómo se accede a él, qué tipo de redes hay adentro del sistema judicial, y así poder hacer mejores planteamientos de política pública. Julio Ríos usó una base de datos que ya existía del consejero Borrego, que analiza las redes familiares adentro del Poder Judicial, y es así como llegamos a este estudio. ¿Felipe Borrego, si mal no recuerda, hizo el estudio o lo dio a conocer el año pasado, Leonor? Así es. ¿Usted es? Sí. Este es un estudio nuevo, en el sentido de que... ¿Se actualizó? Sí. Toma la base de datos. La India tiene otras conclusiones y tiene, digamos, otro enfoque. Se parte de la base de datos que hizo el consejero, pero se le suma y se le da otro enfoque. Y se pone al día, porque no sé si esto puede cambiar a lo largo de un año. Probablemente no, porque también hay mucha estabilidad en el Poder Judicial Federal en términos laborales, ¿no? Sí. Más que ponerla al día, se hizo una limpieza y una depuración, para tener claras las relaciones y las redes que se hacen. Es importante destacar aquí que no está el primer circuito, es decir, no está la Ciudad de México, ni Toluca, en esta base de datos. Entonces, aunque los resultados son contundentes, pues falta mucho por hacer, porque es posible que los números crezcan todavía más. Bueno, correcto. Y ahorita me platica por qué no está en esos dos lugares, que se me parecen muy importantes. Una primera pregunta sería, ¿estas redes familiares al interior del Poder Judicial podrían estar interfiriendo con la idea de una justicia objetiva, profesional, a lo que aspiraríamos todos, podría ser un factor para meter una inducción en el trabajo de los propios jueces y magistrados? Mira, justamente el enfoque del reporte es el siguiente. Que haya redes familiares en sí no está mal, no tiene importancia quién esté trabajando en esos puestos, siempre y cuando haya llegado a esos puestos por mérito, y no porque lo llamaron por ser el papá de alguien o el cuñado o el hijo o el papá de alguien. En este caso, por un lado, vemos que el 51% de los jueces de distrito y magistrados tienen al menos un familiar trabajando en el Poder Judicial. Esto es a nivel nacional, pero hay estados que eso crece mucho más. ¿Y qué pasa con estos familiares? El 47% de los familiares no están en plazas que tienen filtros meritocráticos. Entonces, ¿qué sucede con esto? Cuando tú entras al Poder Judicial y no hay un sitio para ti, ahí es donde yo puedo poner en duda por qué estás ahí. ¿Estás ahí por un favor? ¿Estás ahí porque la persona que te puso después te puede exigir que te bajes de una cierta manera o de otra? No sé, pero lo puedo poner en duda. Claro, o que proporciones información, información sustancial de temas internos, de los juicios, ¿no? Exacto, exacto. Esas son otras las cosas que aclara el informe. Digamos que de los 50 puestos que hay en el Poder Judicial de la Federación, solo 11 puestos participan en los procesamientos de casos y producción de sentencias. De estos 11, 5 son de carrera judicial. Quiere decir que hay concursos y que se pasa de uno al otro y a otro no se puede saltar. Y de estos 5, solo 2, juez y magistrado, tienen un concurso de oposición. Los otros 3 puestos se hacen con exámenes sencillos y comértecos y demás. ¿Qué quiere decir? Que hay gente que está trabajando en puestos en donde sí se hace procesamiento de casos y producción de sentencias que no llegó ahí de manera meritocrática y eso es logrado. Ahora estamos hablando de un Poder Judicial que en los últimos años ha logrado tener un nivel salarial importante, precisamente en un intento de luchar contra la corrupción, ¿no? De tener jueces bien pagados y me imagino que toda la base se ha movido en el sentido de mejorar salarios. Esto hace que podamos exigirle más a este Poder Judicial formas más modernas de contratación, ¿no? Claro. Es más, una de las propuestas que nosotros en Mexicanos contra la corrupción tenemos es la transparencia. Es decir, tú tienes que transparentar todos tus conflictos de interés y el Poder Judicial debería transparentar sus procesos y requisitos de promoción y sanción. No estamos diciendo que no se contrata a esta gente, sino estamos diciendo por qué se contrata, dime por qué los contrataste, dime por qué los estás despidiendo y las personas que están ahí adentro, a ser servidores públicos, deberían de transparentar sus conflictos de interés. Quizás la mayoría son buenísimos trabajadores y hacen un muy buen trabajo. Eso no me permite a mí ponerte en duda. Tú enséñame por qué estás ahí. Claro, el cuestionamiento es válido. ¿Qué respuestas ha habido después de la presentación del estudio? ¿La Corte ha, de alguna manera, tomado postura frente a esto, Leonor? No, todavía no ha habido una postura, pues definitivamente es una crítica importante y el reporte que yo invito a todo el mundo a revisarlo en nepotismo.contralacorrupción.mx es un reporte muy a fondo, es un reporte de corte académico que sin duda tiene muchos detalles. Me parece que a bote pronto se están guardando los comentarios para leer todo el reporte y hacer anotaciones más a fondo. Por lo pronto ha recibido atención en los medios de comunicación, ¿no? Ahí sí se logró una difusión importante. Sí, sí, definitivamente ha tenido bastante ecos de reporte, porque me parece que a todos nos interesa, ¿no? A todos nos llama esto, hay estados que salen muy mal, hay estados que salen muy bien y todo el mundo quiere entender cómo, por qué y qué solución se le puede dar. Si vemos datos del INEGI, por ejemplo, vemos que en el 2017, 54% de los mexicanos tenían confianza en los jueces. Es una confianza muy baja, o sea, la población, pues como que no confía en el Poder Judicial. Y si tú sales y dices esto, pues se mueven todavía más las aguas. Bueno, no, continúa, te iba a hacer un comentario, pero continúa, por favor. Sí, ahora, ¿cuál es nuestro objetivo con esto? No es solamente levantar la voz, sino decir que pueden hacer cambios, que pueden hacer mejoras para que estas situaciones no se den, o si continúan las redes familiares que sea, porque todas las personas están capacitadas, están ahí por mérito. Uno. Y dos, invitamos a todo el mundo a investigar más, invitamos a la gente a hacer preguntas, a estar pendiente de estos temas que sin duda le afectan a todo el mundo y que quizás no siempre se habla de ellos. Bueno, lo que te iba a comentar es que ante el altísimo índice de impunidad que tenemos en México, incluso la no denuncia y la cifra negra, pues sí es básico contar con un Poder Judicial a prueba de balas, ¿no? Y a prueba de todo. Y yo creo que eso, en este sentido, es donde va el trabajo de ustedes. Sí, exacto. Creo que un poco va por ahí el estudio en tratar de entender también por qué hay tantos niveles de impunidad. Yo no estoy diciendo que es porque hay redes familiares muy extensas, ni porque no haya una meritocracia adentro. Pero entonces vamos a ver cómo funciona el sistema judicial en México y esta es nuestra primera aproximación. Te adelanto que vamos a seguir estudiando el tema porque hay muchas cosas que decir. Este análisis es un primer saque, pero hay mucho más que estudiar y que entender y sobre todo más soluciones que proponer. Porque lo que nos gusta hacer en México es contra la corrupción. Sí, es señalar el problema, pero también dar soluciones y plantear salidas a esto. Pues estaremos además atentos y les agradecemos mucho que lo compartan, que nos tengas enterados. El documento se encuentra en la página de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Se puede bajar completo en PDF y leerse con toda calma. Un estudio amplio. Así es. Muchas gracias por la invitación. Leonor, felicidades por el trabajo, también extensivas al investigador Julio Ríos Figueroa y gracias por darnos esta entrevista. Gracias a ti. Hasta luego.